Hola amigos, bienvenidos una vez más a los horóscopos de Moni Vidente para este día 11 de febrero. Antes de continuar te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación. Comenzamos. Aries tendrás hoy un día tranquilo, nativa de Aries, y aunque no sepas muy bien a qué se debe esta relajación que contrasta con tu actividad innata de diario, notarás un gran bienestar interior. Estás en un momento muy apropiado para explorar tu parte más espiritual, que es la que te proporciona esta sensación de alivio de tus problemas cuando más lo necesitas, como hoy mismo podrás comprobar. Puedes avanzar en este terreno con la lectura de algún libro apropiado o buscando información en la red. Todo ello irá en tu beneficio, agitada Aries. Si a pesar de ello en ciertos momentos aún experimentas nerviosismo y ansiedad, combátelos con infusiones relajantes. Tómalas a diario antes de acostarte, te ayudarán a conciliar un sueño profundo. Recuerda que los sueños son portadores en ocasiones de mensajes, es la forma que tiene el universo de anticiparnos algunas noticias. Tauro, tienes el día bien aspectado en el ámbito de los negocios y el trabajo, luchadora Tauro. Alguien puede ofrecerte hoy un proyecto que generaría buenos beneficios. Valora lo que tienes ahora a diario y lo que puedes conseguir si aceptas esta propuesta. Es posible que te interese más un cambio. Si sientes que en estos días estás baja de energía, pon todo de tu parte para recuperarla y esto incluye salir menos y no pasarte con los placeres del paladar. Un poco de disciplina a diario no te vendrá nada mal. Hoy puedes recibir una llamada o un mensaje de alguien de tu pasado que dirá haberse equivocado. Seguramente no es cierto, ingenuo Tauro, se trata solo de un truco para retomar la amistad. Ni caso, no te conviene en absoluto. Tienes ahora mejores cosas que hacer y muchas opciones en el terreno sentimental. Tus números de la suerte son el 02 y el 19. Géminis, tienes que cambiar ya hoy mismo el chip, versátil Géminis, porque le estás dando importancia a diario a temas que no la tienen y esto te está restando la concentración que necesitas para desarrollar bien tu trabajo. Hoy una persona que te aprecia te dará su opinión respecto a esta forma de enfocar las cosas. Puede que te sorprenda porque no suele expresarse así ni meterse en temas ajenos, pero analiza bien sus palabras y verás que te conoce mejor que tú misma. Haz el caso. Estás a tiempo de dar un giro total a lo que te sucede a diario y recuperar la tranquilidad, agobiada Géminis. Si estás indecisa en un tema amoroso, hoy sigue tu intuición y arriesgate. Estás dejando pasar la oportunidad de progresar con una persona que te iría como anillo al dedo. Decídete, tus números de la suerte son el 07 y el 21. Cáncer, la impaciencia es muchas veces tu punto débil, nativa de cáncer. Si estás deseando a diario que se materialice una oportunidad de trabajo por la que has apostado y que va por buen camino, ten un poco de paciencia, que el mundo no se hizo en un día. Intenta disfrutar hoy de lo que ahora tienes y piensa que lo mejor está por llegar, pero lo hará a su tiempo. Hoy una amiga te propondrá un plan irrenunciable para el próximo fin de semana. Si estás tentada de decirle que no porque hace demasiado frío, no lo hagas. Quiere presentarte a alguien, solitaria cáncer. Te conoce bien y es posible que la acierte, así que si tienes el corazón libre, lánzate de cabeza a este plan que promete ser divertido. Proponte a diario disfrutar de todas las oportunidades que te brinda la vida, que no son pocas. Tus números de la suerte son el 15 y el 28. Leo, te espera hoy una excelente jornada en todos los ámbitos, afortunada Leo. En el trabajo tendrás ocasión hoy de nuevo de demostrar lo que vales y lo que puedes conseguir cuando estás al 100%. No solo te ganas el reconocimiento de tus superiores, sino también tus colegas porque les facilitas mucho las cosas a diario. Esta buena estrella de la que hoy gozas te facilita también que esa persona por la que sientes interés, esté en disposición de proponerte una cita o de invitarte a tomar algo, cautivadora Leo. Sin embargo, justo en este momento tú estás más concentrada en el tema laboral y estarás tentada a aplazar este encuentro. Tienes tiempo para todo a diario, no desperdicies una oportunidad que no siempre estará a tu alcance. No dejes que se te escape este tren o lo lamentarás, tus números de la suerte son el 17 y el 23. Virgo, no te sientas culpable. Querida Virgo, si hoy estás deseando cambiar de empleo o de profesión, perder de vista el ambiente en el que vives a diario y que ya no te hace feliz. Son cambios que surgen en la vida y todos tenemos derecho a experimentar estos deseos. Lo único que has de tener en cuenta antes de lanzarte a la piscina es valorar muy bien los pros y los contras para no correr riesgos innecesarios en la medida de lo posible. Si tu situación sentimental pasa por una crisis, es posible que sea a causa de un problema económico que está afectando a vuestra relación a diario. Hoy intenta separar este tema de vuestros sentimientos. Suele funcionar, pensativa Virgo. Si estás libre y alguien te ha cautivado, no reprimas tus sentimientos por temor al rechazo. Más vale que sepas a qué atenerte, tus números de la suerte son el 11 y el 33. Libra, estás hoy en un buen momento para solventar cualquier tipo de problema que te pueda quejar, valiente Libra. Tu buena disposición anímica te ayuda a mantenerte serena frente a las dificultades a diario. Y tú lo sabes, porque lo has experimentado ya en algunas ocasiones en el pasado reciente. Tienes esta capacidad que para si quisieran muchos que se ahogan en un vaso de agua. No dejes de tener esta perspectiva de los problemas porque es la clave de tu éxito en la vida, creativa Libra. En el amor, si hay un tema del pasado referente a una infidelidad que perdonaste, pero que a diario vuelve a tu mente, hoy decidete aceptarlo con calma y serenidad, sin buscar venganza. Es pasado y ahora las cosas han cambiado mucho. Nadie te pide que olvides, pero relativiza la importancia que tiene en tu relación, verás que es ninguna, tus números de la suerte son el 27 y el 36. Scorpio, si hoy estás de capa caída porque las cosas no salen como tú esperabas en un negocio o en el trabajo, soñadora Scorpio, párate un momento a pensar en la finalidad de lo que quieres conseguir y en cómo hacerlo realidad a diario. Hay algo que has valorado equivocadamente y es lo que has de corregir para que todo funcione. Piensa que en la vida nada es seguro y que siempre hay que valorar el riesgo. Controla el tema administración de ingresos y gastos. Tu problema puede estar ahí, confiada Scorpio. También deberías intentar ponerte al día en el tema que manejas, estudiar o explorar las novedades del mercado, estos aspectos que deberías contemplar a diario. Recuerda hoy lo importante que es aprender en todo momento y a cualquier edad. Ahora te hace falta, tu futuro depende de ello, tus números de la suerte son el 12 y el 87. Sagitario, hay un problema o una situación que te tiene preocupada, Sagitario, y esto influye en todos los aspectos de tu vida a diario. Piensa si hay forma de solucionarlo y no dudes en ponerla en práctica si crees que es así. Hoy es un buen momento para hablar, para decir lo que has estado callando durante mucho tiempo por miedo a parecer quejica o para evitar el alejamiento de ciertas personas. Supera estos temores y di sinceramente lo que piensas, contenidas Sagitario. Te darás cuenta de que podías haberlo hecho mucho antes. Hoy entrará en contacto contigo una persona de la que llevabas tiempo alejada y ahora necesita que intervengas en un problema del que tú entiendes bastante. Es una buena ocasión de recuperar esta relación y de reincorporar a esta persona a diario en tu vida. Te beneficiará más de lo que te imaginas, tus números de la suerte son el 47 y el 99. Capricornio, aparecen en tu horizonte hoy nuevas oportunidades de trabajo, tenaz Capricornio, pero que en lugar de ponerte contenta, van a crearte mucha indecisión a diario. Esto no es negativo, porque significa que tienes estabilidad, que tienes más de una opción y que estás muy valorada en este ámbito. Dos cosas son fundamentales a la hora de decidir, una es el ambiente en el que vas a desarrollar tu labor a diario y la otra son los beneficios. Piénsalo bien. Hoy también es un buen día para hablar claramente de las cosas que te incordian, nativa de Capricornio. No lo dejes pasar. Te sentirás liberada. En el amor, si estás intentando retener a un amor que quiere cortar, déjale que se vaya. No serías feliz como tú quieres a su lado porque no piensa como tú. No intentes llevarle a tu terreno, no encaja, tus números de la suerte son el 37 y el 77. Acuario, has entrado en una etapa de estabilidad laboral, cumplidora Acuario, que a pesar de no ser todavía lo que tú anhelas en este terreno, te hace sentir cómoda a diario. Te convenía. Disfruta de esta fase de momento, que ya habrá tiempo de luchar por nuevos objetivos. En el terreno económico, sin embargo, puedes estar ahora en un momento complicado. Tal vez tu pareja te ofrezca ayudarte en este trance, pero no es recomendable. Acéptalo solo si es estrictamente necesario. Tienes recursos suficientes para salvar el bache tú solita, organizada Acuario. Hoy es un buen día para el tema amoroso, sobre todo si llevas tiempo junto a la persona amada y te sientes bien a diario. Podría proponerte dar un paso adelante, formalizar la relación o iros a vivir juntos. No temas al compromiso, ya has tenido tiempo para saber que todo funcionará bien, tus números de la suerte son el 54 y el 49. Pisces, aunque a ti te gusta que a diario reine la calma a tu alrededor, sensible Pisces, hoy en tu horizonte encontrarás un nubarrón. No te preocupes, pasará como una tormenta de verano. En el trabajo puede surgir una discusión con un colega. Tendrás muchas ganas de ponerle en su sitio, pero hoy no es la mejor opción. Opta por no complicar el tema, pasa de puntillas sobre la disputa e intenta mantener una buena relación laboral. Al fin y al cabo nadie te dice que seas su amiga. En el amor, en cambio, hoy estás en un excelente momento, romántica Pisces, tanto por lo que tú sientes a diario como por lo que siente hacia ti tu pareja. Disfruta junto a tu chico, dedícale tiempo y sorpréndele con algo que no tiene que ser necesariamente costoso. Lo sencillo es siempre lo más auténtico, tus números de la suerte son el 69 y el 13. Suscríbete a este canal, hasta la próxima.